La Junta de Andalucía moviliza al dispositivo andaluz para la prevención y la extinción de incendios para ayudar a la extinción del incendio forestal que se ha declarado la madrugada de este domingo en Ceuta. El incendio, que habría llegado a arrasar una superficie de 30 hectáreas de la ladera norte de García Aldave, se originó alrededor de las dos y media de la madrugada. El Infoca ha enviado a Ceuta un helicóptero de transporte y extinción con una brigada de refuerzo, así como un técnico de operaciones de cártama y un helicóptero de gran capacidad posicionado en la Almoraima, en Cádiz. Se desconocen las causas de origen de este incendio, que ha obligado ya a desalojar una veintena de viviendas unifamiliares y el centro de menores Punta Blanca. La evolución del incendio es favorable debido al trabajo de los forestales y a la bajada de la intensidad del viento en la zona.